Una persona fue hallada sin vida en el corregimiento de Caracolisito, jurisdicción del COPEI. La víctima fue identificada como José Mora, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta. Se desconoce si su muerte se produjo debido a un accidente de tránsito o por el contrario fue asesinada. El fallecido se dedicaba a la compra y venta del café en grano. Una trágica noticia sacudió la tranquilidad del corregimiento de Caracolisito, jurisdicción del COPEI, donde una persona fue hallada sin vida. La víctima fue identificada como José Mora, un comerciante que se dedicaba a la compra y venta de café en grano. Según las autoridades, Mora se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue encontrado muerto. Las investigaciones preliminares sugieren que la muerte de Mora fue causada por heridas de bala, lo que indica que podría tratarse de un homicidio. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la causa exacta de su muerte y continúan investigando el caso. La comunidad de El COPEI se encuentra conmocionada por este trágico suceso y las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.